Este sábado, Raúl Muñoz presenta Sin Máscaras. Reflexionamos con una afirmación positiva. Recibimos a Maggie, CEO de iBody Market. Nos trae un increíble producto para terminar con la celulitis. Raúl Muñoz y una entrevista íntima con Katherine Escobar. La actriz colombiana nos cuenta todo sobre su vida y su experiencia en la película El Vendedor. Y todo esto en Sin Máscara. Sábados a las 11 y 30 de la noche por TVX Queya, el canal de los dominicanos en el exterior.